Y la capital del estado de Florida despertó hoy también bajo los vientos huracanados de Michael y fue blanco de la embestida de ese fiero ciclón que ha dejado ya miles de hogares sin servicio eléctrico. En esta ciudad, la ciudad de Tallahassee, se encuentra nuestra colega de la filial de Miami, Iván Taylor, y vamos con él adelante, Iván. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Desde la capital de la Florida, la ciudad está localizada al norte del estado, y después de que el huracán Michael se viró en dirección noreste, pues la ciudad quedó definitivamente en la trayectoria del paso. ¿Qué sucede? Como resultado, esta estructura que ustedes ven aquí es una grúa que estaba sumamente elevada. Las autoridades locales obligaron a que todo el que estuviera haciendo trabajos en estructuras semejantes, tenían que bajarla al nivel del piso, porque teniendo vientos de más de 140 millas por hora, estos son objetos sumamente peligrosos que se convierten entonces en proyectiles. De igual forma, como resultado también, el gobernador de la Florida, Rick Scott, exhortó a todos los residentes que se mantuvieran en sus hogares, que no salieran porque lo que se les venía era una tormenta que la podía catalogar como catastrófica. Por cierto, los residentes de Tallahassee y de todo el norte de la Florida no han visto un huracán categoría 4 desde 1894. Imagínense, estamos hablando entonces de más de 120 años. No estaban preparados para vientos huracanados y tampoco para lluvia de algo semejante. Entonces, nosotros hemos estado aquí cubriendo este sistema que está azotando, en el que por lo pronto muchos de los residentes temen de que va a haber caída de mucha vegetación, que eso como resultado podría dejarlos con o sin electricidad por muchísimo tiempo.